Claudia López y Sergio Pajardo lideran intención de voto para elecciones presidenciales en Colombia. INVAMER La firma encuestadora INVAMER presentó los resultados de una nueva medición sobre el pulso entre los candidatos que aspiran a la Casa de Nariño en las próximas elecciones presidenciales en Colombia. Claudia López, con un porcentaje del 10,9%, lidera la lista compuesta por más de 13 nombres. Las alcaldesas de Bogotá obtienen los mejores resultados en la capital del país, 15,7%, y en la región centro-oriental, 13,1%. Además, quienes la apoyan están entre los estratos 1 y 3, con más del 23%, y la población joven, de entre 25 y 34 años. No obstante, vale decir que el mayor porcentaje en la encuesta la adquiere la opción Ninguno, con 12,9%. En el segundo puesto de RAC, quien aparece es Sergio Pajardo, el político país a que también se presentó a las elecciones de 2022. De acuerdo con INVAMER, Fajardo alcanza un porcentaje de respaldo del 10,5%, impulsado principalmente por la aprobación en Bogotá, 17,2%, y en la región cafetera, 18,6%. Juan Manuel Galán, el hermano del actual alcalde de Bogotá, Carlos Hernando Galán, también se encuentra dentro de las primeras posiciones de la medición. El político tuvo un total de 9,7%, tras ser preferido en las regiones centro-oriental, y 14,7%, y en la cafetera, 9,7%. Cerrando el top 5 se encuentra, por un lado, Vicky Dávila, la reconocida periodista que actualmente hace parte del Grupo Semana, y quien a lo largo de su carrera ha mostrado más una tendencia derecha. Dávila alcanzó el 7,7% de intención de voto entre los encuestados, con un fuerte respaldo en la región Caribe, 10,9%. Finalmente, el escalón lo cierra a Gustavo Bolívar, 6,5%, el político del pacto histórico que ha respaldado al presidente Gustavo Petro desde su candidatura presidencial. Bolívar es apoyado con un 9,8% en el sector sub-occidental de Colombia. ¿Qué otros candidatos figuran para las próximas elecciones en Colombia? El actual senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, aparece en el sexto lugar de la medición de Imamer, con un porcentaje de 5,4%. En este caso, el candidato tiene un fuerte respaldo a la población de más de 55 años y en la región cafetera, 8,4%. Muy de cerca lo sigue María José Pizarro, la senadora del Pacto Histórico, con un 5,1%, y debajo de ella está la vicepresidenta Francia Márquez, 4,9%, y el ex vicepresidente del gobierno de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, 4,3%. Otro de los candidatos son el exalcalde Medellín Daniel Quintero, 2,6%, el presidente Gustavo Petro, 1,5%, el canciller Luis Gilberto Murillo, 1,4%. ¡Gracias!